Vamos a empezar de esta manera Para sonido, Ariel Inisco Para mi compadre Ariel Ceseña El más sabroso Sufre mi corazón Vamos a bailar Díganle, cuéntenlo, grítenlo Así es como Miguel Lanzo un éxito más El más sabroso Dice Sufre mi corazón Oye Sufre mi corazón para el ojo Para el ojo El gude y de mochilas Venga Esos morros del alto Te entregué mi corazón El más sabroso Tú lo echaste a perder En vez de darme cariño Me pagaste con la traición Ahora se toca a mí Venga, se lo para la familia Rosas En Célomo Siempre con el tíguelo El más sabroso Sufre, sufre, sufre por ti Para sonido, espartejo Ahí va Sufre, sufre Mi corazón Mi corazón Sufre Para carnitos Y Jadis de la base Sufre, sufre, sufre Mi corazón Sufre, sufre, sufre Mi corazón Sufre, sufre, sufre Y en los dulces El pato Inís Su pequeño íngel Pero un día no pagarás El más sabroso De Zaperro De Zaperro De Zaperro De Zaperro De Zaperro De Zaperro El Zaperro El Zaperro El Increíble El sonido Zaperro Sabor Para el Chablote El Posse Todos los chamacos De la 17 Rigo Venga, este saludo especial Para mi compadre Pelón y el Chikonza Y todos los guajacos En el mercado Zapata El más sabroso ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Para el Dobby La China y el Urón Todos los chamacos locos Son azul Dice Para el Zorra Y todos los malosos Negro Chucky Chocomil El George Para la banda Malandra Malosa Y Platerpa Venga para el Zorra Y el Trame Candelosos Sabrosos El más sabroso Me pagaste con la traición El Pringos Señor Daña Sobrinos Ancelos Somos adictos a tu sabor El más sabroso Pero ahora soy el que sufre Toda la banda de Miguel La Dica de Ferrada Loco Sánchez de Fe Quico Antón Y Cometines Plus Sufre Sufre Cojo y Zapanoble Zona Sur Con la luna azul Pichín Luquinenes Sufre Su amor En Chorula El Sabo y los chamacos locos Sufre De la USA Para el Puyo y el Penis Fuimos de Chaucla Poplo chicos Zona Sur esa noche Por tu amor El más sabroso Pero un día pagarás Todo el daño Un día pagarás por todo el daño Que le has hecho a mi corazón Para la hermosa Yuseli De Juan Clasico Es el Charmin El satélite Ajá Para mi rayito De la libertad Bien 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 Venga para la campanita La banda número uno de Arboletas La mala mujer La pequeña Lizolicea Yolanda Andila José Ángel Uriel Para el Cindy Rose La pequeña Michelle Jimali Rocío Asperigami Chucho Puedes y Miriam Ese Chema y el animal Jaguar Yo que falto negro Hoy me falto Lica y fan Pollo Zapalo Cecilio Rodrigo Siempre fieles a Miguel ¿Cómo dice? El increíble Sufre Sufre Mi corazón Para el pistache Sufre Sufre Por tu amor Por tu amor Chico Laza Santo Tomás Sufre Ese pistache Su amor Gaby Mi corazón Para mi compadre El Dreiker Su esposa Gaby Venga el saludo especial Para mi compadre El Dreiker Su esposa Gaby Esa noche El más sabroso ¿Cómo dice? ¡Ya! Esa noche Presunto Su amor Lexi Su pequeño Johan Para el Gloss Su amor Neurita Su pequeña Tania Ese Ese carro Y el player Para la torre Cinco de mayo Sabroso Para la publicidad Román El más sabroso Para el Winnie Su amor Zuni Te entregue mi corazón Y tú lo echaste a perder Para el oso Sabordiana Perros del mar Aquí en los remedios Con la traición Para el nativo Pechón y el Huilo Para la banda del Bronx Nueva York Pero ahora Soy El más sabroso Ahora ¿Cómo dice? Se sufre Mi corazón Ese texto Mi corazón Y los Budas de la libertad Se sufre Por tu amor Se sufre Mi corazón Toda la banda que banda Con el chigón de Zambayú Maldito Zombie De la 22 El famoso Pepe Dillo Mieles Amón César Tripa Marquez Amor Valeria Toñito y Frijol Y Cél Vienes Marquitos Amor Wendy Mieles 1 y 2 Dele López Brutus Bacanas Blanzamón Coffee Chato El Pistolas Gonzo Balú Pepe Oso Abel Scrappy El taxi del sabor Paloma El famoso Marco Siempre siguiendo los pasos Del Miguel Maldito Zombie De la 22 Esta noche El más sabroso Para el Chikai Zamor Erika Sabroso Nenes El Balón El Balón El Balón El Balón El Balón El Balón Venga para el Balón Y hermanos Para el Camacho Niños Ojos Dálamos Una vez con el Miguel Samurai Siempre con el Tocas Tocas 風 Te� Tocas 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 Tele Tocas 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 Falas De la zona sur, hoy. Miguel Miguelón, siempre te apoyamos de corazón. Que es sabrosa de aguas altas metálicas de la popular. Sotri, su amor Moni, la pequeña Esquivel Leandrín, Dani Procedane, Paco Piti, Canucho, Samori, Juan, el mojón Saiglus, siempre con el perro. El más sabroso. Para Víctor, todos los colombianos de la 22. Y compadre Víctor, y los colombianos, 22. Venga, sabrosa, dice, combi blanca, con placas del Distrito Federal, que está destruyendo el paso, por favor, de moverla, por favor. Para el Máster Chocón, Chocón, todos los del FEN, proacciones de Pelona, Chiqui Salsera, Carlos Hernández, Gatita Muñoz, Betty Rami, Javi González, Antonio, Jari, Jari. Para Mix, Carlos Sabrosa, Arturo Torres, El Mora, Reina de Chonaca. El más sabroso. Oye, qué rico. ¿Qué sé? El más sabroso. Ajá. Chimbo Mix. Giovanni. De San Miguel. Sufre, sufre, mi corazón. El más sabroso. Mi corazón. Sufre, sufre, sufre. Para Lito Zamora y Zamora, Jessy. Por tu amor. Para Forever 08. Santo Toribio 55. Ya. Que me hiciste tú. Para Charmini el Carnero. Pero un día pagará. Mi tu voz de Tepesana. Todo el daño. Tres puntos de Amozón. Que me hiciste tú. El tiraño es a Mordana. El gronza se seca. Dígase el sabor. Y el sabor money. De Bernardo Moreles. En Los Ángeles, California. El más sabroso. Tres puntos de Amozón. Para todos los arreglanos de la carcaña. El gato. Esa noche. El más sabroso.